El Tato Noriega, porque estaba muy triste, ustedes ya saben por el tema de nuestro presidente Julio Davino, don Florentino Pérez de Latinoamérica, y ahora con la posibilidad de estar llegando Tato Noriega. Tato Noriega ha tenido trabajo de director deportivo en Santos y Morelia, y también en Juárez, recientemente 2020. Estuvo muchos años de comentarista también, entonces me parece que es alguien muy ligado a la institución y sobre todo conoce el entorno rayado, entonces me parece que era una gran contratación, así que la preocupación o la tristeza que tenía por la salida de Julio ya se me empieza a quitar con la posibilidad de... Es que son amigos, ¿no? Tato y Julio. Sí, son jugadores un poquito más joven, Julio, pero Tato es alguien que es uno que me he manejado, lo que he investigado, maneja muy bien la crisis, y siempre es importante que tu presidente sepa en qué momento salía a dar la cara y en qué momento amortiguar las críticas. Llegar, digo, con la experiencia que ha tenido como director deportivo en otros equipos, pero llegar a un club como este, es decir, a rayados, por la camiseta que él también portó, pero sobre todo con la presión, no cualquiera, ¿eh? O sea, por más experiencia que tenga, ya está llegando otro equipo, a otro nivel, que ojalá y lo dejen trabajar, nada más. Sí, no van a dejar trabajar. Ojalá y lo dejen. Aplaudo la llegada del Tato Noriega, alguien de casa, conoce la institución, conoce el entorno, porque se hablaba, impuso la posibilidad de un español, y ahí sí no, porque no conoce todo, entonces iba a ser muy complicado. Él está más familiarizado con lo que ocurre. Sí, ya sabe, sabe que Luzanía va a empezar a reventar, si no ganan las primeras seis. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.